En minutos, el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ofreció una rueda de prensa porque se mantiene información permanente a la ciudadanía. Vamos a conectar, vamos a poner en pantalla el contenido de esa rueda de prensa con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Lo compartimos con ustedes. He hecho de ellas nuevas defunciones. Esos datos los pueden ustedes conseguir en la página de la Organización Mundial de la Salud, en la cual están disponibles. A nivel local, a partir de la entrada de los nuevos laboratorios y del aceleramiento que se ha producido en las pruebas, a los seguimientos que se están dando, nos podemos informar a la opinión pública que el número de casos positivos al COVID-19 es hoy día de 72, que el número de fallecimientos sigue todavía siendo dos que ya fueron notificados anteriormente, y que los casos negativos sobrepasan los 132 ya procesados, con un total de 301 personas en seguimiento activo actualmente. De ellos, tenemos 78 en aislamiento domiciliario esperando confirmaciones y 49 personas en aislamiento hospitalario definitivo. Repita, ministro. Repítalo otra vez para la cita. 23 muestras pendientes de resultados en el Laboratorio Nacional. Repetimos, el número total de casos registrados en el país a la fecha es de 72 positivos a COVID-19. El número de fallecimientos se mantiene igual, que fueron dos casos ya señalados anteriormente, y los casos negativos 132. En seguimiento, tenemos un total de 301 personas que se mantienen en vigilancia activa por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. 78 están en aislamiento domiciliario, muchos de ellos en espera de confirmación de la positividad de los casos. 49 en aislamiento hospitalario y 23 específicamente en espera de resultados en el Laboratorio Nacional. Con ellos, ven ustedes cómo están conformados estos. Un dato epidemiológico importante es que la generalidad prácticamente de los casos están confinados a sectores de clase media y alta en las determinaciones que a la fecha han sido confirmadas. Quiero igualmente aprovechar esta rueda de prensa para que a partir de mañana estará circulando y puesto en manos de ustedes el presente boletín especial sobre el COVID-19 que estará siendo puesto en manos de la prensa nacional y de la ciudadanía con fines de que tengan un resumen impreso acerca de los resultados de las informaciones que permanentemente estaremos poniendo a su disposición. En ellas van a encontrar el número de casos confirmados, el número de fallecidos, los descartados y una indicación de la situación global que se va presentando cada día por la Organización Mundial de la Salud. La situación para República Dominicana que estará al dorso, como ustedes pueden ver aquí, en la cual van a tener un cuadro de columnas donde se indica la distribución por sexo e igualmente la distribución territorial de cada uno de los casos confirmados por provincia. Este boletín ya estará disponible a partir del día de mañana e igualmente estará disponible en la página de la Dirección de Epidemiología y del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias por haber venido. Muy bien, vamos entonces con la pregunta. Carolina Lorenzo, aquí por favor. Un momentito, que ya otros periodistas habían levantado su mano. Aquí también. Lizania, Altagracia, Jessica. Lizaleg. Lizaleg. Carolina Lorenzo. Carolina. Muy bien, comenzamos con... Tengo dos preguntas. La primera es saber en qué tiempo empezarán a ver los resultados de la medida de cuarentena. Y la segunda, ¿cuál es el punto del país que podríamos identificar donde se registrará la mayoría de casos? Empiezo al revés. La mayor parte de los casos están localizados en el Distrito Nacional, Samaná, Santiago y Puerto Plata. Y por otro lado, los procesos de cuarentena están en curso. Todos los pacientes que están en los hospitales, Ramón de Lara, como en el Hospital de la Policía, que también ha sido habilitado, son casos que están en confinamiento definitivo. El total de hospitales tenemos 49, que es lo que decía que están en el régimen hospitalario. 49. ¿En cuántos hospitales? ¿En cuántos hospitales está ahí pasando? En total hay... Cuatro. En cuatro hospitales. Martina. El aislamiento a aquellos pacientes que han sido ya confirmados positivos, trasladados a los hospitales, y que hasta tanto no den negativo en dos pruebas consecutivas, se mantendrán dentro de los hospitales. ¿Y cuánto tiempo van a estar en confinamiento del médico? Es que depende individualmente. Si alguno de esas personas que están en el hospital, pasan por las dos pruebas de confirmación y están negativas, se despachan para su caso. Aquellos casos, aunque tengan dos meses, pero siguen positivos, se conservan dentro del hospital. ¿Y usted, Nicolás? ¿Cómo sigue? ¿Se ha hablado algo en la gente y no... Está estable. En este caso, recordemos que se hicieron cuatro intentos para que ella accediera a ser llevada a los hospitales, hizo una dificultad respiratoria y al final llamó para ser trasladada. Jessica. Ministro, hemos visto ya un aumento de los casos y lamentablemente usted podría seguir incrementando. ¿Qué van a hacer cuando sigan aumentando aún más los casos de coronavirus? Si estos pacientes van a ser llevados a su casa, dado que entendemos que no hay suficiente paso en los hospitales para atender estos casos, y también hay personas que se están quejando de que las pruebas están durando mucho tiempo para recibir los resultados. ¿Cuál es el procedimiento en ese caso? ¿Y lo del crucero, que los nueve que faltaban se están llegando? Los nueve tienen vuelo para hoy, y los esperamos hoy. En segundo lugar, nosotros tenemos una disponibilidad de 600 camas ya en el sistema, y no hay hasta este momento situaciones que impliquen cambiar la planificación que se está llevando a cabo. El gobierno está ampliando la posibilidad de cobertura para internamientos que tenemos. Se han hecho ya la adquisición de respiradores en una cantidad a la fecha para manejar las situaciones. Quiero recordar los siguientes, para que no se lleven de patrones extranjeros, sino que nos adaptemos a lo que tenemos en el país. Como ustedes ven, todos los confinamientos que hemos tenido, no hemos tenido un solo caso de entubamiento, propiamente dicho, sino el primer ciudadano de 62 años que ha recibido soporte de oxígeno. Después, todos los casos no han necesitado el ni UCI, ni confinamientos como ustedes están viendo en Europa. El bono poblacional del país es joven, y por tanto, eso crea una situación diferente a la que estamos viendo en Italia y Europa, que tienen poblaciones viejas, y son, como se ha visto en el comportamiento de la pandemia, las personas más susceptibles, y que además coinciden con que son los que tienen las comorbilidades mayores. Ministro, estamos en vivo para todas las noticias. Hay varios casos, incluyendo posibilidades entre Víctor Casanova y su familia. Queremos saber si dentro de esos positivos, lo que ha pasado con su familia, en el caso también del hijo del canciller, que también se hablaba, y además de ustedes, al presidente, le han hecho la prueba del coronamiento. Mire, Víctor, sin haberse hecho la prueba, decidió acompañar a su hijo. Su hijo fue positivo, están los dos internos, y en las condiciones que está, pues lógicamente se mantendrá allí en reclusión. Su prueba, estamos en espera de ella. El hijo del canciller salió negativo, de manera que estamos respondiendo con eso su pregunta. ¿Y en el caso del presidente, que ha tenido mucho contacto con funcionarios? El presidente está estable, no tiene manifestaciones clínicas, y en su momento, pues si es necesario, se le harán las pruebas como a todos. He estado con Víctor también, en el momento en que hubo esa reunión a que usted se refiere, no me siento nada, sigo aquí trabajando, y seguimos en esto. En el momento en que tengamos que hacer alguna prueba, pues sencillamente no las haremos. Ministro, Carolina Lorenzo, supercantilista. Ministro, Carolina Lorenzo, supercantilista. Bueno, ahora mismo. Vamos a la palabra, Carolina Lorenzo. Para ella. Ministro, tengo varias preguntas para usted. Un momentito, un momentito. Ministro, a ver. Bien. Miren, nos acaban de notificar que también Víctor salió negativo. ¿Qué acuerdo? Carolina Lorenzo, supercantilista. Estamos en vivo, ministro, tengo varias preguntas. Por ejemplo, el infectólogo Héctor Balcácer vio positivo el día de ayer. Hizo un periplo por varios medios de comunicación. ¿Qué va a pasar en este caso? En primera pregunta. Hubo una boda en Punta Cana, a ver, lo que usted dijo, que salieron de ahí infectados. ¿Qué medida se va a tomar en ese hotel de Punta Cana? ¿Y por qué se permitió una boda cuando estábamos? No se había declarado estado de emergencia, pero se sabía que hay un virus que está rondando. Aunque ustedes dicen que no ronda, pero ya hay infectados. Además, tenemos las quejas de varias personas que están pasando el día de ayer en bicicleta, tratando de hacerse la prueba, y de un laboratorio lo mandan a otro. Cuando llegue a ese laboratorio legal, es una ficha para que la llene, que tiene que depositar un verdadero vía crucis. ¿Tienen ustedes conocimiento? Y si tenemos suficientes pruebas en el país para todas las personas que sienten esta sintomatología. Miren, lo primero que yo quiero decir. Todo el que tiene sintomatología de influenza o gripe, no necesariamente califica para la prueba. El pánico que se está generando, inducido por muchos, desesperado, sin haber ido al médico, es una irresponsabilidad. Lo quiero decir también con la misma responsabilidad. Lo primero, cualquier persona que haya estado de viaje, porque esto es un protocolo, ¿quién califica para hacerse la prueba? No hay prueba para todo el mundo, como no hay cama para todo el mundo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, por eso se establecen protocolos, ¿para qué? Para hacer un perfil de las personas que califican para los exámenes. Si usted estaba de viaje en un país de difusión comunitaria del virus, llega al país asintomático o sintomático, entonces si está sintomático, usted califica para hacerse la prueba y debe inmediatamente acudir al médico, quien va a hacer la indicación de la prueba del lugar. Una vez que usted tenga esa prueba indicada, va a los laboratorios certificados, no a cualquier laboratorio, sino a los certificados, para hacerse la prueba con la indicación del médico. Sin indicación médica, no estamos autorizando a nadie a hacerse las pruebas. Tiene que reunir el protocolo de un contacto, de un viajero que haya estado fuera del país o que haya llegado. Ustedes mencionan la boda que están diciendo, a la que llegaron muchos extranjeros a participar. Los participantes en la boda que han presentado síntomas deben inmediatamente acudir a su médico o a un hospital con fines de ser examinados. Y comprobado que reúnen los dos indicadores y pasos del protocolo, se le indica la muestra y van a los laboratorios a analizársela. Si no reúnen esas condiciones, no califican para hacerse la muestra. Se manejan sintomáticamente en su casa, salvo que hayan recibido un familiar de Nueva York, de Boston, de Miami, de New Jersey, de España, de un país de circulación comunitaria, y que llega al país, inmediatamente esa persona debe entrar en cuarentena y notificar a la dirección de epidemiología la llegada y si tiene sintomatología, llevarlo al médico. Y el caso del infectólogo, que ayer hizo un periplo por diferentes medios de comunicación, dio entrevistas a periodistas y dio positivo, esto apartarse específicamente. Mire, si yo en algún momento siento sintomatología o algo, lo que debo hacer es, primero, cerrar la boca y ponerme un bozal e ir al médico para hacerme el examen y pruebas de lugar. Y pasado eso, inmediatamente pasar a la hospitalización. Y si, siendo un infectólogo, tiene las condiciones intradomiciliarias y la responsabilidad para conducirse dentro de su hogar, con aislamiento absoluto y llevar la cuarentena, entonces, junto a epidemiología, organizar eso. De lo contrario, lo tomaremos y lo llevaremos al hospital.